Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva A este invitado que tenemos en el día de hoy Sí, sí, a un amigo Sobre todo a un amigo Y a una persona que yo lo conozco Desde mi época de dirigente estudiantil en Barahona Yo he escuchado a mencionar el nombre de Ramón Martínez Portegal Sería bueno que sea yo porque los dos tienen ustedes el apellido Martínez Sí, sí Ramón Martínez y Julio Martínez ¿Por qué crees que son hermanos? Hasta se parece don Moreno Entonces yo debo decir Yo recuerdo que hace muchos años él fue abogado tuyo Sí En un conflicto con una persona que después Desarrollaron una buena amistad ustedes Y compañero mío de la izquierda Tú no te acuerdas Yo te digo después fuera del aire También fue abogado de la familia de nosotros Pero no es por eso Merton, compañero mío de la izquierda A verdad que fue el corecal El bloque socialista Estaba hablando de un conflicto hace muchos años Con una colega ¡Ah! Señores No voy a entrar en más detalles No conocen ustedes solitos Pero no, lo que yo quiero destacar Julio ha gozado mucho Lo que yo quiero destacar De Ramón Martínez Portoral Y que me cuse Cruz y Minian Que también es mi amigo Que yo conozco a Ramón Martínez Portoral Estando como preso político Conozco a Ramón Martínez Portoral Defendiendo las mejores causas del país Siempre ha sido así Conozco a Ramón Martínez Portoral Defendiendo a los izquierdistas Perseguidos dominicanos Conozco a Ramón Martínez Portoral Escondiendo a los izquierdistas dominicanos Conozco a Ramón Martínez Portoral Visitando las cárceles Yo he visitado las cárceles Siendo el director de prisiones Y sin trabajar en el gobierno de Balaguer Él me llamó para que yo sea Su relacionista público O su asesor de prensa Y cumplí una labor con él Con él visitando las cárceles Y todos los motines que se dieron En las cárceles En los 10 años de Balaguer Ramón Martínez Portoral Además es el creador Conjuntamente con Leonel Fernández En aquella época De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Ramón Martínez Portoral Es uno de los consultores Internacionales En asuntos de Derechos Humanos Tengo en mi mano casualmente un libro Después que tú termines Le vamos a decir que se vaya Gracias por venir Te estoy diciendo Con él es que va a hablar Fue también el que elaboró Una política pública de Derechos Humanos En el caso de la Fuerza Armada Por primera vez En la era republicana De la República Dominicana Lo dejo con Ramón Martínez Portoral Para no decir Entre otras cosas Él aspira A ser defensor Él aspira A ser defensor Del pueblo Este después de esa Andanada de aprecio Es difícil Retomar la palabra Pero Entre un grupo de personas Con tantos afectos Y a las que Realmente le agradezco Que me hayan invitado A este programa Porque lo han logrado Después de casi más De 30 meses Fuera de No, no, pero espérese Usted es un hombre serio No hable mentira Como así de invitarlo A este programa Usted nadie lo ha invitado A este programa Usted nadie lo ha invitado A este programa Usted entra ahí Por esa puerta Como uno de nosotros Pero es verdad Ramón Martínez Portoral Hace tiempo Que no iba a ningún medio Tenía 30 meses Que no hablara Con ningún periodista Pero no es por los periodistas Sino porque Yo he desarrollado Una percepción De la vida nacional Un poco difícil Y distinta A la que mucha gente cree ¿Cómo así? Yo soy una persona En lo personal Que estoy viviendo Una existencia muy plena Muy fuera De cualquier asunto Que la gente pueda entender Que me puede llenar Primero soy padre Después soy profesor Después soy un ser humano Y después soy solidario Y ahora soy abuelo O sea No tengo ni una sola cosa Por qué quejarme O por qué lamentarme O por qué sentir Y lo que hice Es verdad que los nietos Se quieren más que los hijos Que si se hubiese sabido Que tienen los nietos primero Y yo creo eso Incluso a Noah Que me ha creado Un problema serio ¿A Noah la nieta? No, Noah Mi nieto Nació en Suiza Anda Y dentro de unos meses Se va a estar hablando alemán Entonces tengo que aprender alemán Para poder saber Cuando me diga abuelo Tengo un problema serio Doctor, ya usted debe saber Cómo se dice abuelo en alemán Más o menos Pero Noah se va a encargar de eso Exacto Le agradezco mucho Me haya invitado Porque el tema Que nos trae a nosotros A esta mesa Es uno de los temas Más importantes Que se ha debatido En este país Y le voy a A colocar a ustedes Periodistas En una situación Sumamente incómoda Ningún estamento nacional Ha tenido la dificultad Que ha tenido La estructura De un defensor del pueblo Un obusman Diez años Tienen en eso Doce Doce Nosotros participamos En un evento De carácter mundial En España Sobre la existencia Del obusman En América Latina Y para qué sirve Y realmente fue Una experiencia Sumamente Interesante Pero se me invitó Al yo no sé O busman Para que pusiera Por qué no En la República Dominicana ¿Por qué no? O sea Porque no existe Ah Lo que pasa es Que los dominicanos Somos un país Sumamente especial Lo único Lo que no nos damos cuenta De la especialidad De este país Somos los dominicanos Pero este es un país Excepcional Este es un país Extraordinario Fuera de serie Un país que tiene Tantas cosas Que desde afuera No ven Y la gente No, no entiende Ese es un país Del diablo No, no Este es un país De Dios Perdón Me refiero Este es un país De Dios Este es un país Tan interesante Que se crea una ley Por el Congreso Nacional Y se instituye Una instancia De Estado De Estado No de gobierno Llamada Defensor del Pueblo Y transcurre en 12 años Y no se implementa Y la vida sigue normal Y la gente sigue normal Y el Estado sigue normal Como si la ley Que se implementó Pero no solamente eso Se llega al absurdo De que esa misma ley Y por razones Estrictamente De otra naturaleza Que no tienen nada que ver Con el defensor del pueblo Se lleva Al contexto Constitucional Y la gente dice Bueno Si ya se llevó Al contexto Constitucional Ya lo demás Viene por añadidura Pero resulta Que hace 24 meses Se llevó Al contexto internacional Y no ha pasado nada ¿Por qué? Y aquí voy A lo que quiero decir La República Dominicana Es un país De forma No de fondo Los funcionarios Del Estado Los funcionarios Públicos Se fascinan Con hacer Declaraciones De forma No de contenido Y el pueblo Le fascina Que le digan cosas La existencia De un auditor La existencia De un supervisor La existencia De un agente Que controle Las acciones Del Estado No se concibe En la República Dominicana La naturaleza De crear una ley Como el defensor Del pueblo Estaba muy por encima Del letamento Político Dominicano Y luego de creada Se dan cuenta De que ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces viene el problema De que ¿A quién? La cuestión No está En quién Todas las personas Que se han propuesto Son excelentes Ciudadanos Que pueden desempeñar Esa función Nosotros participamos En un evento De 132 personas A la cual Se cogieron 79 Y de esos 79 Se hizo otra evaluación Y quedaron 6 O sea Ha habido Es más fácil Ser obispo De Santo Domingo Que ser defensor Del pueblo Sí O sea Yo puedo Candidatearme Mañana a Cardenal Y creo que salgo Con mucho más Tranquilidad Que ser defensor Del pueblo ¿Por qué? Porque quienes Están facultados Para valorizar Entender Comprender Y ejecutar Esa idea No la entienden Porque la Política Dominicana Se nutre De tres elementos Sumamente Preocupantes Uno El clientelismo Dos La corrupción Y tres La ignorancia No hay posibilidades De que un político Común Dominicano Se escape De esta realidad Gobierno O oposición Tan es así Que la propia oposición Dominicana No entiende Lo que es una gobernabilidad Ni entiende Lo que es una ley de partido Y mucha gente Critica a veces El gobierno Porque no ha llegado a él Y a veces Cuando llegan a él Lo hacen peor De lo que estaban Entonces Un funcionario Del estado No del gobierno Que cuestione Que pregunte Que sepa Hacia dónde Ve el estado Este es un país Donde la gente No sabe Hacia dónde vamos Estamos asistiendo A un escenario Internacional Sumamente importante La América Latina La América Latina Hoy emerge Como una de las Alternativas mundiales Y la República Dominicana Está en un escenario Inexistente No se da cuenta De lo que está pasando Entonces ¿Qué ocurre Con el defensor Del pueblo? La gente cree Que se trata De una persona Juan, Pedro o Antonio No, no, no No se trata de eso Se trata De la percepción Del poder nacional Se trata De la idea Que usted tenga Del ejercicio Del poder Y hay gente Que ve Que un defensor Del pueblo Va a poner En peligro O va a llevar Una voz A un escenario Donde Los tres elementos Que ya había dicho La corrupción El clientelismo Y la ignorancia Se imponen ¿Qué es el defensor Del pueblo? El defensor Del pueblo Es un auditor Del estado Un auditor Para auditar A todas las personas Que tengan que ver Con ese estado Dicho de la manera Más simple El defensor Del pueblo No es un cliente Del estado Ni es un miembro De un partido X Que viene a hacerle Pregunta Para quedar gracioso Viene a auditar Las acciones Del estado Por ejemplo En la prensa De hoy Hay una acción Policial En dos barrios De Guajimía Y hay otro barrio Y mi pregunta Era Y el pentágono La pregunta mía Antes de esa acción ¿Existían destacamentos De la policía En ese barrio Antes de llegar A esta acción? No Ahí lo están reclamando Lo están reclamando ahora Entonces fíjense Por donde vamos Llega la acción Policial Que es positiva Que no es negativa Pero que ocurre Que previo a esa acción Hacía falta una infraestructura Policial En el barrio En virtud De que la policía No es Superman Y que la policía No va a resolver Esa es cuestión de hoy No va a resolver Absolutamente nada Eso es espectáculo Y en 32 horas Nadie se va a acordar De esa acción Porque no hay Una infraestructura De trabajo policial No hay un seguimiento Social de la gente No hay Incluso el jefe De la policía De unas declaraciones Que si lo entendemos Eh De Guajimía ¿Y qué pasa? Él dice que cuando Era capitán Él Arretó a una persona Si hubiese Estuvido en un estado De derecho Nosotros le dijimos A jefe de la policía Presénteme Eso no había reto ¿Y qué pasó Con ese nuevo procedimiento? O sea Le doy seguimiento A su propia declaración Y segundo ¿Usted Qué ha hecho Para crear La infraestructura Preventiva En la acción De un barrio? Y eso estamos viendo De todas partes Yo vivo en el millón ¿Cuál es el destacamento De policía del millón? Porque la gente No está en eso Pero la policía Está todos los días En la prensa Dando declaraciones Y los ciudadanos Del millón Están aterrados Porque a las 9 de la mañana A las 11 de la mañana Hay asalto Hay robo Y yo te pregunto ¿Y qué hace la policía? Ah, está esperando Las quejas de la gente Está esperando Lo que es noticia Pues aquí se trabaja Y ustedes No debo de pedirle disculpas Aquí se trabaja Para evaluar Lo que la prensa va a decir Para que los periodistas Me tengan en buena O me tengan en mala Y por eso Que hay medios Que no son ustedes Que se han convertido En un verdadero mercenario De la comunicación nacional Ay Dios Y esos medios Que cobran A los funcionarios Del Estado Para hacerle una imagen Pública positiva Cuando su imagen Pública y eficiencia Del Estado Es un desastre Eso es un defensor Del pueblo Preguntar Requerir Hacer preguntas No es un superman Es una persona Sobre todo Con una alta Autoridad moral Lo más importante Un defensor del pueblo Es su estabilidad Emocional Y su capacidad Moral Frente al país Que es lo que está En crisis En este país Lo que está En este país Es un liderazgo De moralidad Pública Nuestros dirigentes Políticos El que ellos consideren Que tienen el mejor perfil Por eso te digo Pero si usted dice Que ellos son una vergüenza No, no, no Pero No, que yo opino Que es una generalización Porque hay gente Que no son una vergüenza Si me escucha las respuestas Te lo doy Vamos a ver Vamos a ver Cuando digo político Me refiero a la generalidad No a la particularidad Y no es mejor Segarlo Lo que son una vergüenza Y no meterlo todo En el mismo saco Podría ser Pero lo que está ocurriendo Es que lo que vota Es la mayoría Lo que vota Es la totalidad No vota la particularidad Entonces eso Que usted está señalando Como una individualidad No ocurre Porque esos políticos Saben que se ha violado la ley Y se quedan callados Los que son Los que usted dice Los que no han tomado Acción en ese caso Son cómplices No, no, no No quiero Yo soy abogado Y manejo los términos No es un problema de complicidad Es que si usted No va a resolver el problema Usted parte del problema Entonces cómplice No, no, no Por omisión Más que por omisión Por cobardía Por clientelismo Porque usted me va a decir a mí ¿Por qué usted está diciendo Que usted va a elegir Que usted quiere Que yo me calle a la boca Y no diga lo que yo pienso Entonces ellos deben Tiene que ser estratégico Para ganar No, no, no Y después que usted gane Usted hace lo que usted diga No, no Eso no es honesto Eso no tiene nada que ver Con la ética El poder no tiene que ver Pero en mi caso sí No tiene que ver con honestidad Pero déjeme decir En mi caso sí El poder tiene que ver Con honestidad Y sí el liderazgo Tiene que ser ético y moral Pero para ponerlo en contexto El poder Lo que yo le estoy diciendo a usted Que cuando No, no, no Es que tú tienes un concepto De poder que no es Escúcheme Sí, te escucho Escúcheme Cuando una patrulla Se enfrenta Con unos tipos Que ellos suponen Que son delincuentes Y le entran a tiro Ahí se está manifestando El poder del Estado El único El único estamento Que tiene calidad Y autoridad Para matar Es un Estado Es el Estado La policía Escúcheme Me agredieron Y yo lo maté Pero espérate Razona Tiene capacidad De hacerlo dentro Del marco de la ley No, escúcheme No en el margen de la ley Toda ejecución Extrajudicial Es un homicidio Sí, yo lo sé No, no, no Tú no lo sabes Porque tú estás justificando Diciendo Que la policía puede disparar No puede disparar No puede disparar Siempre Porque una ejecución Extrajudicial ¿Y si le dispara No hay policía? Un momentito Usted me está poniendo Un ejemplo excepcional Y eso es un sofisma Que usted en vez De darme una opinión Generalizada Me pone un ejemplo unilateral Espérese Escúcheme Espérese Espérate Porque me está mezclando La cosa Eso fue lo que usted hizo Con el Congreso No, no, no No, no, no En el Congreso 18 diputados Miembros de una comisión especial Me valoraron a mí Y me escogieron a mí Yo no me escogí El más votado Usted me está entendiendo O sea, yo no me postulé Ellos vieron mi posición Y evaluaron lo que yo estoy diciendo Y me escogieron a mí Sin clientelismo Porque yo no soy miembro De ninguno de los partidos Que están en el Congreso Ok Yo no sigo ninguna De las políticas establecidas En el Congreso Yo sigo las políticas Del Estado Que puede ser buena O que puede ser malo Y no solamente eso No En el aspecto personal Que no me gusta hablar de ello No me gusta hablar de ello Porque cuando aquí La gente se escondía Mucha gente Que estábamos aquí Estábamos sacando presos De las cárceles Cuando aquí la gente No se hubiera entrado A defender gente Que le ponían una sola Una sola granada Estábamos defendiendo Esas personas Yo valoro mucho Cuando yo Escúzame Pero déjame terminarte Cuando yo fui director general De prisiones La mejor plataforma Y descubrí que eso Era un estercolero De corrupción Presente renuncia A Joaquín Balaguer Eso está bien ¿A quién? A Joaquín Balaguer Ah, pero usted fue funcionario Yo fui funcionario No de Balaguer No del Estado Dominicano Que ese es el problema Que ocurre aquí Que cada vez que usted ve Se hizo un puente Dicen Ah, pero mira Lo hizo fulanito de tal Lo hizo Leonel Lo hizo Balaguer No, lo hizo el Estado En la administración de No lo sacó ese dinero De los bolsillos de él Para hacer Pero en la cultura dominicana Que se difunde De manera negativa Se crea ese clientelismo Y ese clientelismo se crea Para decir Fulano tal es bueno Aquí hubo una persona Que dijo Ah, el superministro Que si o quién Y ese superministro Trabajaba con dinero de él De su bolsillo Era con dinero del Estado Entonces Este cuestionamiento Que yo le estoy diciendo a ustedes Es lo que tenemos que superar Valorar Y poner en contexto En la República Dominicana La vida pública dominicana Tiene que ser una vida Que esté circuncrita A la honestidad Y a la ética De quien sea Funcionario civil Militar Privado O de lo que sea Usted no puede tener una doble vida Sol de la mañana W W Punto Sol Solfm Punto com Estamos donde tú estés Sol La más interactiva Basta Sol de la mañana Gracias.